En verdad, ahí está el inconveniente porque ese índice no es nada claro. Básicamente se toma el porcentual más bajo de la actualización de un salario, que acá está el problema, porque hablamos de un salario de Buenos Aires, no tiene nada que ver con nuestra provincia, y también el porcentual más bajo de la inflación. Entonces estamos hablando que ese porcentual por hoy estaría dando un 50% por debajo de la inflación que tenemos actualmente. Entonces, si esto lo mira el propietario, porque para el propietario es un negocio alquilar, no es otra cosa, obviamente que no le va a servir. Si lo mira el inquilino, sin duda que le va a ser favorable, porque tiene relación con su salario. Pero acá está el problema, que el propietario es el que toma la decisión si lo pone o no en alquiler. Entonces esta decisión, lamentablemente, va a seguir siendo la misma de retirarlo del mercado de alquileres, porque a él no le es redituable. Entonces, evidentemente el problema va a persistir, y esta modificación no ha logrado ningún beneficio. Entonces va a dejar de haber oferta. Sí, seguro que lo que hoy tenemos, que no hay oferta para vivienda familiar, se va a acentuar mucho más. Más porque, para colmo esto se suma, el contexto económico, inflación y todo eso, va a ser que al propietario no le genere ningún incentivo de volver a llevar ese inmueble en alquiler, y lamentablemente el inquilino no va a tener alternativas de alquiler, la única que le va a estar quedando es volver a vivir con sus padres o con su suegra. En cuanto, más o menos, ¿cuánto aumentaría cada seis meses el alquiler? ¿Algún porcentaje? Mirá, si nosotros usamos el ICL actualmente vigente, el 50% del ICL estaría cerca del 60%. Si hoy consideramos este índice que surge del PROCREAR, estaría cerca del 31%. Entonces, evidentemente hay un 30% que está perdiendo el propietario. Entonces, evidentemente, esta es la decisión que él lo va a llevar a seguir en esta situación de no poner el inmueble en alquiler. Bueno, escuchamos la parte de los propietarios. Estamos hablando de la Cámara de Inmobiliarios y de la construcción de la provincia de San Juan, que no están muy de acuerdo con las modificaciones que se lograron durante la mañana.